Y estamos nuevamente en Televisión Pública Noticias, es el momento de la defensa del consumidor, el momento de defendernos todos, entre todos, de aprender. Así que bienvenido una vez más, Fernando Blanco Muñoz, tenemos consultas, ¿sí? Pero cómo no, un gusto estar acá. Bueno, comenzamos. Comenzamos, sí, porque han llegado muchos mensajes. Camila, por ejemplo, de San Martín, dice, ¿cómo puedo proceder con una telefónica a la que en mayo de 2017 le di de baja y todavía me llegan facturas para cobrarme por un servicio que no tengo y que al momento de la baja estaba pago? Un problema habitual, ¿no? Muy habitual. El tema de las bajas en los servicios es uno de los temas más reclamados. No solo en telefonía móvil, también en cable. Sí, muchísimo. Mucho, mucho. Y las complicaciones que los proveedores te ponen para cuando tomás esa decisión. O sea, podés contratar rápidamente por cualquier vía. Ahora, el día que te quiere dar de baja, te la complican siempre. Entonces, la baja, el proveedor la tiene que tomar automáticamente al día en que se formula. Y no está condicionada a ningún pago. O sea, esa respuesta que dicen, bueno, pero está corriendo el mes, entonces, como el ciclo de facturación, no es oponible eso al consumidor. Con lo cual, el día que se da la baja, automáticamente eso tiene que proceder. El proveedor está obligado a mandar, vía electrónica o SMS, una constancia de baja. Y en el caso puntual de Camila, tiene todo el derecho de hacer el reclamo o en su municipio o a través del 0800-666-1518 en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para resolver el problema. Pero también está que podés hacer, no sé, por ahí, en la tarjeta, el stop debit se llama. Dejar de pagar, entonces, cuando la prepaga, el cable o lo que sea, quiere cobrar, la tarjeta te dice que no. Eso es el modo de pago, que es distinto a tu contrato con el proveedor. O la factura que sigue llegando. Si pagás con la tarjeta, vos le podés decir a tu tarjeta, no le pagues más al proveedor, pero tu contrato con el proveedor sigue estando vigente. Entonces, hay que hacer la baja y además, si querés, adicionalmente, y si lo tenés adherido a débito automático, hacer el stop debit. ¿Qué es entonces lo fundamental? Al momento de hacer la baja, ¿qué tenemos que guardar? ¿Qué tenemos que conservar al momento de, en todo caso, hacer un reclamo? Que te quede constancia a través de un número que está obligado el proveedor a darte de cuál ha sido el trámite de baja. Perfecto. Números en tal día, eso es lo que vale. Cristian, de Mendoza. Dice, una empresa de televisión por cable me dio de alta como cliente y me llaman para ofrecerme que agrande el combo, pero yo no tengo instalado el servicio. Solo hice una consulta por internet. Pedí que lo anulen o den de baja y todavía no hicieron nada. Bueno, ahí no hay contrato. O sea, a diferencia de cuando vos das la baja, ahí no debería, no hay contrato porque Cristian, en este caso, no prestó conformidad, hizo una consulta telefónica. Entonces, que haga el reclamo ante la Oficina Provincial de Defensa del Consumidor después de haber pasado por la empresa. Así es que la empresa no viabiliza el reclamo porque tiene todo el derecho a que cesen en la facturación o, en su caso, que le den el servicio si se lo quieren empezar a cobrar. La tercera consulta llega desde Rosario. Agustín escribe, resulta que en una casa de tecnología hubo una oferta de un celular a un precio de 5.600 pesos finales y lo reservé. Incluso me enviaron un mail de confirmación, pero cuando lo voy a retirar no me lo quieren dar excusándose de que tienen otro monto, que debía abonar una diferencia y si no, no me lo iban a entregar. Promociones falsas, ¿no? Eso es absolutamente ilegal. Hay dos temas a tener en cuenta. Primero, publicidad engañosa. O sea, engañaron al consumidor con el precio de un producto que después cuando lo fue a retirar no era tal. Sí. Segundo, hay incumplimiento de oferta. Cuando un proveedor, un comercio, una gran empresa, hace una oferta por el canal que fuere, vía web, vía teléfono o en una vidriera, eso constituye lo que la Ley de Defensa del Consumidor considera una oferta. O sea, se está obligando a cumplir con lo que te está ofreciendo como consumidor. Después no te puede decir, no, ese pero no era o me equivoqué. O no tengo los equipos. A veces pasa que contratas un cable y no hay que decir. Que tiene que haber un equipo de las mismas condiciones. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en donde ha habido un error de tipeo en un precio en páginas web y en vez de a lo mejor el proveedor ofrecer el producto a 1.110, que estaba a 110. Y lo tiene que cumplir. Y lo tiene que cumplir. Y lo tiene que cumplir. Claro, lo publicó así. Mientras el error estuvo en su pantalla, lo tiene que cumplir porque es la oferta. ¿Qué hace Agustín entonces? Y en Rosario que vaya a la Oficina de Defensa del Consumidor Municipal y que haga el reclamo. Sí, por supuesto. Bueno, estamos aprendiendo a ser consumidores, a que nuestra plata sea lo que vamos a comprar, nos den por el valor que estamos pagando. Hay una escuela donde se puede aprender todo esto, ¿no? ¿Están inaugurando una escuela? Sí, y nos da muchísimo gusto poder hacerlo y gracias por el espacio para poder difundirlo. La Secretaría de Comercio acaba de poner en marcha la Escuela Argentina de Educación en Consumo. Para nosotros es un paso muy importante porque la Argentina en general se ha ocupado de atender la resolución de conflictos individuales, como estos que estábamos viendo recién. Entonces oficinas, tanto a nivel del gobierno nacional, como provincial, como municipal, que atienden el reclamo de los consumidores individuales. Y habíamos desatendido mucho la educación al consumidor. ¿Qué es lo más valioso? Que el consumidor sepa cuáles son sus derechos y que los ejerza inmediatamente. Es decir, en cualquiera de los casos que estábamos citando o en otros que se te presentan que vas con una compra y querés hacer un cambio y te dicen, no, los días de cambio es tal día, tal hora, exclusivamente. Eso no va más. Entonces, el gran aporte que nosotros podemos hacer del Estado es educar a los consumidores. Y pusimos en marcha la escuela, abrimos la inscripción el 15 de febrero. Son cursos gratuitos, virtuales, federales. Es decir, desde cualquier lugar del país hay que entrar en www.consumidor.gov.ar. Ahí van a encontrar un botón que dice Escuela Argentina de Educación en Consumo y tienen la oferta de los primeros 7 cursos que ponemos en marcha el 15 de marzo. El tema es que nosotros podemos aprender, vamos a la escuela, nos sacamos 10 felicitados, pero vamos al negocio y el tipo nos dice, no, mirá, esto es así, ¿sabes? Y yo me voy con Fernando Muñoz en el local. ¿Qué hago? El Espíritu Santo. Claro, me voy ahí. No, bueno, yo creo que nosotros también trabajamos con los proveedores. Esto es en Educación en Consumo dirigido a consumidores, pero también dirigido a los proveedores. Hay un curso, por ejemplo, de claves del sistema financiero que está previsto para trabajar con funcionarios de banco, con comunicadores. Ustedes tienen un rol importantísimo. O sea, la protección al consumidor ha crecido mucho en la agenda pública desde que ustedes en los medios de comunicación les dan este tipo de lugar. Entonces, es trabajar con el consumidor individual, es trabajar con los proveedores. Yo creo, y estamos viendo que los proveedores, cuando el consumidor invoca derechos, retrotrae un poco la decisión inicial, ¿no? Hay quienes están de los dos lados del mostrador, ¿no? Que sepan el derecho del otro para poder, bueno, atenderlos. Sí, además partiendo de la premisa que nosotros consideramos que no hay mejor cosa para un proveedor que cuidar a su cliente, al consumidor. Entonces, hay que mentalizarlo, hay que mentalizarlo, tratarlo bien. Ese es otro tema que quizás no tenga que ver con la plata o con una operación, pero el trato digno, el trato equitativo, que sean corteses. En otros países del mundo, vos vas a hacer un cambio y te lo hacen sin ningún problema. Vos vas acá a hacer un cambio y te ladran por poco. Entonces, hay que generar ese cambio cultural en materia de consumo y la escuela es un primer paso para hacerlo. Para inscribirse, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Buenas semanas.